Ojo, este juego me interesa mucho Es precioso Miren, miren eso Este juego lo voy a jugar de calle Que bonito este Es una especie de Legend of Zelda Pero distinto, no Bueno, para que se hagan una idea Esto puede ser verdad Son muchos Si parece una peli de Pixar Que no te han llegado a nuestra ciudad En mirando a las criaturas Hola, espíritu Seguro la pasión A la montaña Sagrada La montaña Sagrada Pero es una peli de animación Es una peli de animación Es una peli de animación Joder, que guau Tiene combate rollo Soul Slime Vamos, es que no necesito ver nada más Este puede ser un pepinazo Que me lo hagan bien Tenguado en las tragedias de nuestro pasado Muchachos, esto puede ser verdad Parece que no puede verse tan bien No 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 Esperaba gráficos tan buenos Son Tan buenos Se ve espectacular Miren todos los minis Miren Quien es esa No necesito ver más Ya está, Sony No me saques más cosas guapas Sé que quiero jugar a este juego Que precioso, tío Como a nadie se le había ocurrido Hacer un juego tipo animación De DisneyTix Está bien, está un juego ¿Qué es esta mierda? No Este es el mejor juego Kena Bridge of Spirits Tiene mucho el rollo Ori Y también va a salir Todo lo que estamos viendo Va a salir para Play 4 también Este juego Es un Shut Up and Take My Money En toda regla Este juego Es que lo necesito ya Es como ver una película De Disney y Pixar Mezclada con Con el estudio Ghibli Un rollo así Con 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 el juego Ori Wow Esas cosas, tío Quiero uno Qué cosa más monosa Bueno, ya se sabía que no iban a anunciar nada de The God of War Yo les dije que descartaran eso, gente Olvídense de The God of War Por ahora Saldrá dentro de dos años Por lo menos No hay ni trailer Ni nada Hace poco que sacaron el God of War Normal Ese juego va a costar un montón de tiempo sacarlo Igual lo sacan dentro de dos años o tres Saben que A la Play 5 le queda mucha vida Y la mayoría de juegos buenos Saldrán casi al final Como pasó con la Play 4 Que En los últimos dos años de vida De Play 4 salieron Los pepinos grandes El Zelda de Playstation Kenna es got y asegurado Bueno, vamos a ver Porque Lo que se ve es guay Pero tiene que ser algo más que una peli De Pixar Tiene que ser un buen juego Habrá que ver cómo es la narrativa Saben que no sea aburrido Cómo son las exploraciones Los combates parece que van a estar bien Eso lo veo bien Pero no hemos visto cómo exploración Si es un mundo abierto Si es pasillero Que yo tengo todas las expectativas puestas en él Pero vamos Quiero decir que relajemos un poco Y ver qué pasa Robemos los bichitos esos Nueva waifu también Ya no quiero crecer Para seguir jugando estos juegos Pero puedes crecer y seguir jugando Nada te impide tener 80 años Y seguir jugando videojuegos Yo tengo 30 y no voy a parar Vamos Y tengo amigos de 40 De 50 y tal Y que siguen jugando Es que Nosotros inventamos esto Nosotros inventamos esta mierda Los videojuegos Nacieron con mi generación Y la anterior Es normal que los viejos Que conocemos ahora No jueguen Porque ellos no vivieron esta mierda Pero nosotros Que si vino con nosotros Es como el cine Saben El cine no deja de ver cine porque sea viejo O no deja de ver cine de animación porque sea viejo No deja de la música No deja de gustarte porque sea viejo Lo que te gusta Te sigue gustando a lo largo de tu vida Puedes cambiar Pero No tiene nada que ver Gracias Sony Ahora quiero el juego Y un ejército de esos animalillos peluchosos Pues si Incluso miren esto sintétrico Tiene mucho como de Ori el juego Es una pasada lo que ha influido a Ori en otro juego Ser un juego indie así Como que no importaba Bueno